Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo de una serie de gameplays de juegos de Touhou en la cual estamos trayendo todos los juegos de la saga oficial 1x1 al canal. Y en esta oportunidad estamos con Touhou 11 Subterranean Animes, un juego que apareció en 2008 de parte de Zoom y Team Shanghai Alice. Bueno, Zoom, genio creador de la saga Touhou y compositor excepcional, dado que la música de toda la saga Touhou y de este juego es una maravilla absoluta. ¿Y qué es Touhou? Para los que no saben, Touhou es una serie de juegos Danmaku, Shootin' Up, más específicamente Bullet Hell, Infierno de Balas, una estética espectacular, unas imágenes caleidoscópicas un poco hipnóticas, que si caemos embelezados allí, bueno, la muerte está al acecho, totalmente, juegos bastante difíciles toda la saga, eso sí, bueno, un juego que se podría decir que tiene su nicho. Y bueno, vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto aquí en el canal de este fantástico juego, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café. Café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá ahora sí, ¿eh? Bueno amigos, vamos a iniciar el juego entonces, vamos allá, seleccionamos nivel de dificultad, medio por supuesto, y bueno, en la pantalla de título me encanta como se ve la estética, con esos copos de nieve cayendo, selección de personaje, tenemos a la sacerdotisa del paraíso, Reibu Hakurei, una sacerdotisa amada por los yukai, y ella no tiene mucho interés, pero los yukai ciertamente sí. Y bueno, tengo el juego en español, parcheado al español, esto está genial, no sé si está todo el juego parcheado, o si los finales están bien, porque hay algunos juegos que no están totalmente terminados, pero bueno, mientras tengamos los subtítulos de la historia, me parece bien, ¿eh? Bueno, sería genial que estuviera al final también, ¿eh? Bueno, ustedes saben que Marisa es de estilo concentrado, a mí me va más de estilo amplio, así que voy a seleccionar a Reibu Hakurei, y bueno, vuelve el sistema de acompañamiento o de asistencia de otros personajes, en este caso los asistentes de Reibu, es Yukari Yakumo, ¿eh? Tipo frontal, este es, bueno, más penetrante, en estilo concentrado un poco, este es de Suika Ibuki, tipo rastreador, es el que me va mejor a mí, ¿eh? Formación frontal, fuego fatu de los feroz diosa, balas de alta fuerza que prometen y persiguen enemigos, reuniendo flores espirituales, esto me gusta mucho, ¿eh? Todas las balas que toque el área, se convierten en balas que atacan a los enemigos, ah no, esto no tanto, ¿eh? La habilidad de soporte, puedes recolectar todos los ítems en pantalla, esto es lo que me encanta de esta selección, ¿eh? Porque si soltamos todo, recogemos todos los ítems en pantalla, esto es muy útil acá, ¿eh? Y primera vez que lo he implementado en juego de Touhou. Aquí tenemos a Yaya-Chamey Maru, que le hemos visto ya en Touhou Shook the Bullets, puedes moverte a una velocidad muy alta, bueno, no es tan necesario, soltar el botón de disparo, oscuridad del cuervo, ataca todo alrededor con un breve periodo de tiempo, lluvia en lo profundo de la moto, no, voy a agarrar a Suika, ¿eh? Vamos allá, y bueno amigos, voy a aclarar, es que... Siempre conviene bien aclarar esto, no pretendo, no estoy seguro de que saquemos el mejor final, ¿eh? Dado que a veces hay que terminarlo sin continúes y todo eso, ¿eh? Así que, no sé, vamos a ver cómo nos va. Lo que sí vamos a tratar de hacer es determinarlo, eso sí, estos gameplays son así, tipo review, review gameplay, pero siempre me gusta terminar todos los juegos al 100%, aquí siempre se hace el canal, así que bueno, vamos allá aclarado ahí, ¿eh? Normal, límite de obtención de objetos, ¿eh? Bueno, concentración, cardoam, a ver, ¿eh? Subterránea, animis, ¿eh? Creo que estamos siendo un subterráneo, ¿eh? Y bueno, tipo rastreador, aunque el rastreador, viento de la tierra desagradecida, ¿eh? Nivel 1, fantástico agujero. ¿Eh? Muy bien. Bien, bien, ahí. Vamos agarrando, y bueno. Ya en este juego, los niveles de dificultad son un poquito más difíciles, por el hecho de que no se ralentiza para nada el juego ahora, por lo que no hay caída de frames, ¿eh? En absoluto. Así que todo va muy fluido y muy rápido. Los caídos de frames a veces nos ayudaban un poco. A ver. Muy bien, ¿eh? Hemos pasado esta carta con puro bien. Holy shit. Aquí vamos. Concentración. Vamos a ver si agarramos el mental card. Muy bien, ¿eh? No dudes en utilizar una bomba, cardoam, porque aquí el sistema de bomba también es ligeramente distinto, ¿eh? No son bomba, sino que se disminuye el poder de power. Ya. Ya. Esto de recolección de ítems así es lo máximo. Y bueno. A veces puede ser un problema, ¿eh? ¿Por qué tuve que bajar a un lugar tan empapado y húmedo? Porque se pueden confundir con el balas. Pero de resto... Hola. Aquí aparece una chica, la primera chiquilla. Eh, y ahora estoy oyendo voces. Jeje. Reima. La estética de los personajes en este juego tienen como un diseño... como de muñecas. Y me gusta bastante. Suica. Oye, oye. ¿Puedes oírme? Podemos hablar usando tus orbes del Xinjiang. Bueno, nuestro asistente. Me imagino. Yukari. Yukari los preparó. Uf, modestas orbes. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que vas a ver todo lo que hago? Nuestro asistente Yukari. Oh, un humana. Qué raro. Bueno, apareció la primera chiquilla. Yuyamame Urodani. Bueno, primera vez. La brillante red de los Kurang. Viniste a un lugar de las profundidades. Sabes que en este momento hay una gran fiesta allí abajo. No van a rechazar a nadie. Así que ve y diviértete. Suica dice... Tengo esta tele y esta cosa como celular. Que Yukari trajo. Por cierto... ¿Qué es un celular? ¿Qué es un celular? No sé yo, Suica. Siquiera estás prestando atención. Hay un artrópodo enemigo muy frente a nosotros. Si nos vas a decir algo importante no digas nada. ¿Está bien? Sí que te hablas mucho a ti misma, humana. Es por el estrés. Suica. Ah, una araña de tierra. Qué nostálgico. ¿Soy nostálgica? ¿Quién eres? Bueno, como sea. Te ves sospechosa. Así que solo te derrotaré. No creas. No es un guía. Uf. Tararara. Uf. Oh, Carluan. Cuidado. A ver. No es que a ti más utilizar aquí ningún... Ninguna Spercar. Porque igualito la recuperas. Vamos. Signo de trampa. Vamos. Bien. Bonus de carta conseguido. Vida extra. Genial. Vaya con todo. La primera chiquilla. Tenemos que conseguir vidas porque de paso nos dan muy poquitas vidas al principio. ¿Qué es eso? Vamos allá. ¡Holy shit! ¡Holy shit! No sé eso, eh. Bonus de carta conseguido. Muy bien. Así que qué tan nostálgico. Qué es tan nostálgico. Suica durmiendo. Está dormida. Y habrá dado hambre. Bueno, Suica nos acompaña. Nivel completo. Bonificación de fin de nivel. Bueno. Nivel 2. A ver. Bueno, aparecen enemigos empezando el nivel ahora, eh. Una bienvenida, eh. Lo dan ahora. ¡Holy shit! Desde la superficie hacia el pasado. Nivel 2. El camino profundo al infierno. Joder. Bueno, la cosa se dificulta ya, eh. Bien, bien. Primera chiquilla. Parcé, creo que es. Como allá. ¡Of! Primera... Primer poder, eh. Oh my gosh. Bueno, uno fallido, pero joder. Creo que ahorita viene a uno de los BGMs más hermosos de todo el mundo To Go. Uno de los que más me gusta, eh. Una de las canciones que más me fascina. Oh, pase por un lado así. A buscarlo a... Concentración. ¡Hasta dónde viene este agujero! Ya llegamos. Como debería saberlo. Ni siquiera sé a dónde estamos yendo. Hacia el subterráneo Animus. Oye, eres una humana. ¡Qué música más espectacular! Véjeme celo con ojos verdes. Hay Green Gelosie, una de mis canciones favoritas de To Go. Cararán tan 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 tan... ¿Y es esta chiquilla? ¿Por qué iría una humana a la capital antigua? Parse... Creo que se llama esta chiquilla. ¡Celos de ojos verdes! Uff, se me eriza la piel, eh. Capital antigua... Es que Zub es un compositor genial. Maravilloso compositor, eh. Barce Mizuhashi. La envidia debajo de la corteza de la tierra, joder. ¿Has venido a buscar nuestro poder maldito? Suika. Claro que no. ¿A quién le importa eso, joder? Con esta calceta me voy a desconcentrar. Vamos a probar. Suika, ¿eres la princesa del puente? ¿Sabes sobre mí quién eres? No sé nada acerca de ti. Ella es una innoble yukai motivada por los celos. ¿Estás resguardando el puente subterráneo? Oye, me estás menospreciando. Mi poder podrá ser innoble y todo eso. Pero aún así debería ser aterrador para un humano. No sé nada acerca de ti. Está bien. Bueno, tenemos un poder de 2.85 de 4. La verdad es que es muy bajo. Entonces, experimentá el poder de una yukai del miedo que tenía que haber sido sellada. Y a ver si así. ¡Holy shit! ¡Ah! Bien, pasa por aquí. Ok, ok. ¡Celo de los amables encantadores! Joder. Eso es dar la vuelta de la chiquita, eh. ¡Vamos! 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 A buscarlo a ambos. A buscarlo a ambos. Bien, bien. Corrión de la lengua cortada. ¡Joder! 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 Todavía no se acaba en Spellcar. ¡Fuego con Spellcar! ¡No! ¡No me queda! ¡Joder! ¡Joder! Me va a costar este juego, eh. El juego es difícil. De verdad. Me va a hacer dar la vuelta la chiquita. ¡Joder! ¡Parse, please! ¡Oh, my gosh! No gasto el poder, eh. Segunda vida perdida. No aseguro de terminar este juego bien, eh. Con todo el final. De verdad perdí una vida aquí. No debía haberla perdido. Bueno. Deja de mantener tú la conversación. Suy, que ya casi llegamos. ¿Qué? Ya casi llegamos. ¿A dónde? Al mundo de donde nosotros vivimos. ¿Qué? ¿A dónde rayos estamos yendo? Jeje. Ok. Bueno, perdí una vida fea. La primera la iba a perder, pero la segunda no debía haberla perdido así. Pero bueno. Joder. Nevada y olvidada capital antigua. Calle en el infierno antiguo, joder. Enteredadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Vamos por acá. Super Kart, interesante. Bien. Pásala. Bien. Oye, eres bastante bueno. No sé quién eres, pero ya sabes qué es lo que dice. Bien. Una bienvenida ruda es lo mejor para un invitado rudo. ¡Moder! Signo del bono. ¡Poder! Bienvenida, chiquilla. Bono fallido. Me caes bien. Nos vamos a divertir mucho, así que sigue adelante hasta que no puedas continuar. Creo que va a pasar eso, eh. Pero no quiero salir a tomar contigo. Oh, muy bien, eh. No te voy a... ¡Poder! ¡Poder! Chiquilla. ¡Poder! 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 ¡Uf! Deja de flotar frente a mí. Estás en mi camino. ¡Jeje! Se ve genial la estética, todo el juego, wow, eso me ha gustado, fantastico. Oh, eres tan fría y la gente de arriba casi nunca viene aquí abajo. Suica. Ah, y yo ya me estaba preguntando quién era. Yugi. ¿Cuánto tiempo? Oh, la conoce. ¿Qué? ¿Sabías quién soy? ¿Quién eres tú? Suica. Yo soy yo, no me digas que olvidaste quién soy solo porque me fui a un lugar en la superficie un rato. Ah, lo pasé. Quiero ir a trepar a las montañas otra vez, somos nosotros cuatro. Bueno, vaya, sí que cambiaste mucho. Te ves como si fueras una sacerdotisa humana. ¿Desde cuándo te gustan esas cosas? Claro, estás hablando con la otra chiquilla. Eh, joder, ¿no se ha llenado la tercera vida? ¿Cómo deberías saberlo? Lo bueno de Togu es que el incremento de la calidad gráfica en cada juego es genial. No estás hablando conmigo. Ok, ¿a dónde se fue Suica? Ella está en la superficie. Espera, ¿la conoces? La superficie... Ah, su voz tiene... Viene de esa joya. Son... Sí, son amigas. Entonces tú también eres una oni, ¿no? Yugi, Hoshihuma, los presuntos fenómenos, etc. Por supuesto, yo era una de las cuatro grandes de la montaña, pero por supuesto no pude trepar muchas montañas aquí abajo. Entonces no estás tratando de atacar a la superficie, ¿verdad? Ajajá, ¿por qué querríamos hacer eso? Este lugar pudo haber sido el infierno, pero ahora es nuestro paraíso. Incluso estamos agradecidos con los sabios de la superficie, no dejan a nadie venir a molestarnos. Pero más importante, tú. Eres fuerte para una humana, y también pareces que conoces a Suika. No te he estado así, no he estado así de emocionado en un largo tiempo. Plato de sake, joder. ¿De sol BGM? Porque siempre estoy rodeada de gente así. Vamos allá, eh. Si, he estado así de emocionado en ese momento, eso no se reso a la parte superior el futuro. Que rompa� la parte superior a la parte inferior de todas las pequeñas, pero … 교 Bien. Anillo misterioso. ¡Oh, Dios mío! Ahí no ha pasado. Podría utilizar un poquillo más el poder, pero bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh Dios mío! Una lluvia lateral de orbes... ¡Parece muy buena! ¡Bien! Llega una minquita de vida... Vamos a ver si pasamos por lo menos este nivel... Muy bien, ¿eh? Para continuar en el otro... ¡Joder! ¡Fuckin' es buen carro! Es imposible pasar así, ¿eh? ¡Bien! Por lo menos hemos pasado este... ¡Bien hecho! Creo que vamos a tener que continuar... ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer de nosotros continuar? El juego es más difícil que nosotros, me parece... ¡Bien hecho! ¡Soy una amiga! ¿Así que no quieren atacar la superficie? ¡No, no! ¡Eso es una promesa de ONU! El subterráneo nos fue otorgado a cambio de sellar los espíritus malignos... El subterráneo es nuestro paraíso... ¡Ya no nos interesa la superficie! Bueno, receta chiquita... Aunque ha estado raro últimamente, los espíritus malignos aparecieron junto con esos... ...manantiales... Pero con su permiso, un trajillo de café... ¡Mmm! 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 Entonces, los espíritus malignos dicen... Sí, junto a un puñado de espíritus terrenales... Algo malo va a pasar si esto sigue así... Bueno... ¿En serio? Es extraño... Alguien debería estar vigilándonos... Estoy un poquillo... ...también... ...de la nariz... ¿De qué estás hablando? No tengo explicación sobre los espíritus malignos... Un rido resfriado... Esto, bueno... Un reto, eh... Terminar de nuevo así... Eso es porque nadie ha dado uno... Como sea... Le pedí a esta humana investigarlo por mí... Joder... Una sola vida... ¿Por qué no podemos actuar en secreto? ¡Ya veo! Bien, entonces te lo dejo a ti, humana... Jeje... Pero no tengo idea de... A dónde ir... O qué investigar... Jeje... Bueno... Genial... Nivel completo... Bueno... Vamos allá... ... Gatillo, vale. A veces se las trae. Ya. Uf. Ya lo batía. Bien. A veces se las trae. Bien. 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 Mejor gastar el poder que las vidas. Uf. Esto entonces significa que hay enemigos en esta mansión que pueden controlar los espíritus malignos. Sí, probablemente. Bien. Solo nos escabulliremos. Oh, bueno. Parece una guarida yukai. Así que tal vez esté bien. Esta es la mansión de la persona más odiada de aquí. Bueno, voy a saltar acá. Va a comenzar la cosa acá. Satori Komeji. Bien. Bien. Bueno. Puedes saber lo que estoy pensando. Ah, la gente debe odiar eso. Bueno. Bueno, comienza la pelea. Voy a saltar aquí. Si... Eh... En la edición debería saltar acá, eh. Vamos a ver. Vamos allá con todo. Con esta chiquilla. Tenemos... Tres vidas. No. Dos vidas formándose la tercera. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ilumina el primer ladrard aquí. No había que gastar aquí este poder, pero bueno... Amargamos de este lado... Basti. Lo bueno. Vamos allá. El car se las trae Oh, bien Shit Lo pasamos. Ahora aquí es donde la realidad comienza. Ve y duerme con un trauma tan aterrador que te despertará. ¡Joder! Lo estaba manejando. No debía haberlo lanzado. Hemos fallido. Bueno, que la valido. Hacemos otra bomba. Vamos. Ok. ¡Vamos! ¡Cermina! ¡Joder! ¡Bien! No estaba nada mal. Nunca pensé que una humana de arriba sería tan fuerte. ¡Joder! Un pelcar estaba raro, ¿eh? ¡Oye! Esos eran mis movimientos. Estaría bien que los recordaras. Gracias al diálogo. Tomé el tan maco que parecía más fuerte de las profundidades de mi corazón. Realmente. ¡Wow! ¿Eh? ¡Oh! ¿Estás recordando unos aún más fuertes? ¡Mmm! Tendré que tener otra mirada. Soy casi... Solo dile que sea... Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Así. No hay necesidad de usar palabras. Así. Un Gager arrojado a espíritus malignos. Una de mis mascotas está a cargo de eso. Te llevaré al patio. Te llevaré al patio. No, en serio. El patio. Puedes ir aún más profundo desde ahí. ¿Qué? Pero no quiero ir más profundo. Me llevará aún más lejos de las aguas termales. ¿Dices? ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow, wow! Eso fue intenso. Bueno, amigo. Vamos a comenzar el último stage. Creo que es el último stage. ¡Joder! No sé. Tuve que volver a comenzar el juego y ponerlo... Bajarle la dificultad. Porque, joder. No... No hallaba cómo pasar de esta parte. Y estuve averiguando y se pueden obtener el final bueno en modo fácil. Es muy probable que Zoom se dio cuenta de que el modo normal estaba muy... Estaba muy difícil. Entonces, colocó sacar todos los finales bien en modo fácil también. Y, miren. Di la vuelta completa para comenzar aquí. Porque, joder. Con esas dos vidas y en modo difícil estaba muy complicado terminar el juego. Entonces, fíjense la cantidad de vidas que tengo. Hice todo el modo fácil, por supuesto. Ya creo que estoy en un nivel... No lo puedo jugar en... Bueno. Se disfruta enormemente en modo fácil. Pero, miren la cantidad de vidas que fui acumulando. No he utilizado ni siquiera... Ni he gastado ni una vida. Ni he utilizado ningún poder hasta este punto, eh. Claro. En modo fácil. Ya después de haber jugado en modo... Con una dificultad más alta. Bueno. Aquí es más fácil. De todas maneras, es una delicia. Muy disfrutable. Les recomiendo que lo jueguen en modo fácil. De hecho, jeje. Me parece que este es el juego más difícil que he jugado de Touhou. Porque siempre lo he terminado normal así. Pero... Pero... En modo fácil se me está haciendo. A pesar de... De tener ya alguna experiencia en Touhou. Bueno. Vamos allá. Vamos a terminar esto por fin, eh. En modo fácil. Miren la... Un montón de vidas esto. Bueno. Esto va a estar bien. Eh... Y bueno. Vamos a continuar en el juego. A partir de este stage es que la cosa se complica. Se complica, eh. Se complica totalmente. Joder. Vamos allá, eh. Miren este stage, eh. Uf. Vamos allá. Julio. Inclusive en modo fácil ya este stage. El nivel... El incremento de la dificultad. Es enorme. Es enorme con respecto a... A los niveles anteriores. Fuego infernal del pasado. Nivel 5. Resto del infierno antiguo. Vamos allá. Y acumulando los ínteres. Hola... Hola. Hola. solving orbital. Hola. Y para los limpios. Y para los limpios loco. El gato, el gatillo, ven acá, gatillo. Vamos a utilizar un podercito acá. Un de gatillo. Ok, ok, ok. Vamos a ver, ya muevas tanto gato. Bien, bien, bien. Esto si es humanamente pasable, joder. Joder, si el primer objetivo es matarnos. Esto si es humanamente pasable, joder. Ya mis, este, los reflejos no daban para más. Vamos a pegar todo eso. Oh, full power mode. Bien, bien. Ah, primera vida, joder. Ni me utilicé ni siquiera los poderes. Pero bueno, lo tenemos bastante. No me preocupo, tampoco. La primera vida que pierde. Es que ya el nivel de dificultad es enorme. Bueno. Le incrementa. Bueno, a ver que viene aquí, eh. ¿Qué ocurre con este lugar? Hace demasiado calor. Suica. Bueno, el palazo de los espíritus terrenales. Dice Suica fue construido sobre el infierno del fuego intenso. Cuando la capital antigua dejó de ser parte del infierno. Venimos aquí, así podemos encargarnos del géiser y de los espíritus malignos del infierno del fuego intenso a la vez. ¿Qué? Ve el fuego, el infierno del fuego intenso. Está bien ir aún más profundo. Apareció el gatillo, eh. O la gatilla. Es otro gato. Creo que ese gato me ha estado siguiendo desde el palacio. Es calofriante. No, me he estado siguiendo, rey. Es sospechoso, eh. Vamos a ver. Venga ya, venga ya, chiquilla. Tadá. Dejeme ponte de buen humor. Oye, hermana, divirtiéndote en el infierno del fuego intenso. Las llamas del infierno tomarán tu cuerpo y tu alma. Wow, ¿no era gato? No creo que es lo suficientemente gato. El accidente de tráfico del infierno morí. Un gato es un gato, pero no cometas el error de pensar que soy un gato ordenado. He estado viviendo aquí desde que este lugar era el verdadero infierno. Y ahora puedo atrapar cadáveres y espíritus control y controlarlos. Todo mi trabajo arduo ha dado sus frutos. ¿Qué? ¿Espíritus? Eso significa que será mejor que te derrotemos aquí, ¿verdad? Oye, eres una de esas cuadrigas de fuego, ¿verdad? Oye, oye. ¿Qué? Bueno, tengo una carretilla para fuego en el santuario, pero... Oye, hermana, soy tu carretilla ardiente justo aquí. Si encuentro un cadáver, lo acarreo en esta carretilla. Todo el camino hasta el infierno. También tomaré tu cadáver. Vamos allá. ¡Uy! ¡Holy shit! ¿Pero qué es esto? La vida es nada más comenzando. ¿Qué aparecieron de la cara? ¡Shit! Vamos allá. Prácticamente no utilizo el poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 URURURU... esta genial la música. Bien. Mira esta, la que habíamos perdido. Muy bien. ¿Esto qué es? Vamos a usar un poder. Oh, Dios mío. Unos fallidos, eh? Bueno. Concentración... ...muy bien. Me imaginaba esto en modo difícil. Muy bien, chiquilla. Las cenizas muertas. Vamos a escapar aquí. Creo que hay que dar la vuelta, eh? No, no, no. ¡Oh, Dios mío! No, no. No, no. No, no. No estoy a cargo del Hazel, o sea que faltaba una, ¿eh? Bueno, entonces, llévanos a quien quiera que sea. Su sitio es, creo que está en el centro del subterráneo. Si no puedo recomendarte, pero tal vez alguien tan fuerte como tú pueda deshacerse de ella. De alguna manera me hace sentir seguro y sentirme incómodo. Está bien, no la puedes perder. Oye, tú sabes mucho sobre el subterráneo, ¿verdad? Oye, no hay de qué preocuparse. Me haré cargo de tus huesos y de tu alma. Si ella recoge tu cadáver, no habrá manera de que logres llegar al cielo. Suica dice, vengarás en el subterráneo como un espíritu vengativo para siempre. No puedes perder ahora. O, como sea, no voy a perder sin importar lo que ocurra. Bien, 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 muy bien. Completamos este nivel. Estuvo, joder. Bien, joder. Bueno, estamos llegando a los confines del infierno. El tempestuoso segundo sol. La parte más profunda del subterráneo. ¡Oh! Estaba ya dormido, ¿eh? ¡Oh! Uff, apareció el gato otra vez, ¿eh? Hostia, mire, si mueres aquí te quemarás violentamente y no quedarán ceruzas, ¿no te derrota ahora mismo? Ah, cada tantito, con todo, ¿eh? ¡Wow! Me encanta la música, ¿eh? Los efectos que van a ir aquí, ¿no? ¡Oh, Dios! Está genial. ¡Oh! Creo que la agarré arriba. ¿Cómo te arrua? Lo que pasa es que este es un carril, es un carril, es un carril, es un carril. Interesante este es el carril. Se ve genial el efecto especial del fuego. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! 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 ¡Hermoso! ¡Ah! Ya no puedo soportarlo. No puedo quedarme en un lugar así. Mis pulmones se van a quemar. Así que, bueno, es la parte más profunda del infierno del fuego intenso. La mayoría de los pecadores escoge este lugar como el infierno, al que menos quieren regresar. Debió haber sido terrible hace tiempo. No puedo creer que alguien sería enviado aquí después de morir. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién es esta de cequilla? Bueno, no he visto a un nuevo pecador en un buen rato. ¡Wow! Debes haber sido bastante considerada para ser enviada al infierno del fuego intenso. A mí no me enviaron aquí. Solo estoy en un pequeño viaje. Es un cuervo infernal. De una ave modesta que come los cadáveres del infierno en el infierno del fuego intenso. Entonces debe comer carne frita. Más que nada. Será malo para ella cuando se maya el colesterol. Los restos del infierno ardiente son la fuente del Heysen o el espíritu maligno. Así que pensé que veríamos que estaba ocurriendo. Pero parece que ella se ha comido algo bastante malo. ¿De algo malo? Acerca de qué es lo que estás murmurando en este segundo viaje para ser tu vida. No puedo sentir algo que no me atreve a un infierno. Probablemente ha comido un dios. ¿Ves? Tu cuerpo se está quemando. De una muy buena manera. Quiero comerte justo ahora. Pero no es bueno apresurarse. Debes dejar que se fría el tiempo exacto para que sepas mejor. Y te cortaré las alas antes de que eso pase. Los humanos estos días no le tienen miedo a ningún infierno del fuego intenso. Mucho menos a las aves que viven aquí. Las aves que comen basura allí arriba dan más miedo. Utsuho Rei Uyu. Fuego divino ardiente y problemático. Entonces no tienes miedo al infierno del fuego intenso. Bien. Entonces qué tal un mundo de alta temperatura y alta presión mucho más aterrorizante. Oh no. Qué idiota. ¿Eh? ¿Qué ocurre? El poder que puedo sentir dentro de ella es un Yatagarasu. Yatagarasu. Un cuervo del sol adentro de un cuervo. Es como una de esas muñecas rusas. Un Yatagarasu es un dios que controla la energía definitiva. Rey. Tal vez es mejor que corras. Qué mal. Pero no puedes escapar del hervidor llamiante del infierno. Ssss. Resolve gm y se ve genial. Este mutuo de alta temperatura y alta presión que incluso distorsiona el tiempo transformará el punto de la superflexión de una gran cantidad. La energía definitiva es el poder de la fusión que te hagas. No harás fusión conmigo. ¿Eh? Con todo chiquilla. Jure. Wow. Un sol. No me cuantas vidas. Estoy confiado acá. No me cuantas vidas. Advertencia. Fuego a tome. Joder. Esas son grandes, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joy cross in the top! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No llegas a esta guerra! ¡Joder! ¡Wow! ¡Estuvo bueno! El santuario Hakurei Vamos a ver cómo es el final A ver qué pasa El santuario que estaba En la frontera oriental De Hensokyo El terreno alrededor del santuario Estaba cubierto completamente de nieve Probablemente se Amontonó gracias a que La sacerdotisa estaba bajo tierra Iksuho No, una diosa de la superficie Vino a visitarme antes de que todo ocurriera En serio Todas se hacen amigas del reino Adelanto Y esa diosa te dio poder ¿Qué clase de dios haría eso? Yo tampoco sé qué es Lo que ella tramaba hacer Pero la fusión nuclear tiene muchos usos legítimos Pero por qué no me dice más Cerca de esta diosa Iksuho Creo que dijo que venía de una montaña ¿Un town of fate puede ser? Tal vez estaba tratando de conseguir Más seguidores en la montaña ¿La diosa vino de una montaña? Bien Eso nos deja con solo dos sospechosos Oye, ¿tú qué opinas? Suica Mira la chica ahí pensando el gatito ¿Qué? Si te preocupa tanto voy a la montaña Ya vimos lo del géiser y lo de los espíritus Así que yo ya hice mi parte Ah, es verdad ¿Y para qué eran los espíritus? Iksuho Ah, sí Dijiste que habían espíritus malignos saliendo del géiser ¿No? Aunque es algo difícil de creer ¿Eh? ¿No lo entiendes? ¿La mente maestra detrás de los espíritus? Es seguramente el gato ¿Gato? ¿Hablas de Orin? Ah, sí Así se llamaba, ¿no? ¿Por qué haría Orin? Iksuho Bueno Ella es una yukai, ¿verdad? Orin no es esa clase de gata de dos caras Bueno Ella quería decirnos algo Algo como que su amiga La Cuerva Estaba tramando algo Ella no podía saber Si era obra de alguien del subterráneo Así que ¿Por qué no pedirle ayuda a los de la superficie? Me parece interesante que esté El final es traducido Porque hemos jugado juegos Hemos traído gameplays Y los finales no estaban incompletos Estaban incompletas las traducciones Vaya, sí que eres patética Pero qué idiota Ojo suica Ya que el géiser era causado Por el exceso de poder de Iksuho Hay un error allí No se detuvo Sin embargo, los espíritus malignos Reaparecieron por completo Juego de la aventura subterránea de Rey Bueno Tampoco que me estoy quejando Tener estos juegos traducidos al español Es lo más maravilloso Wow, es súper maravilloso Se agradece un enorme montón A la comunidad de fans Ella no sabía si la teoría de suica era correcta Y decidió no darle mucha importancia El géiser seguía fluyendo Y eso la satisfacía mucho Sin embargo, aún había dudas en su mente ¿Quién era la diosa que le dio el poder de la fusión a Iksuho? ¿Y por qué lo hizo? Reymo decidió que visitaría la montaña luego de un breve descanso Final número 2 Fíjense que ni siquiera es un final malo Ni un final normal Es el final número 2 Ahora Quiero entrar en las aguas termales Completado Felicitaciones Sabría que podrías Muy bien Y bueno, hemos terminado esto amigos Joder, me encantó Wow Me encanta la pantalla Tan, tan, tan La música espectacular El apartado gráfico Increíble La verdad es que los spell cards Se ven un poco más hermosos Porque tienen como Unos efectos más Más modernos Agosto del 2018 Bueno, genial amigos Entonces bueno, vamos a dejarlo por aquí Hemos terminado otro juego de Touhou más Y bueno Muchas gracias Por haberme acompañado En este play Pulgar arriba si les gustó Agradecería mucho tu apoyo Y tu amistad Espero que lo hayan pasado Super excelente Como yo Y nos vemos en el próximo Touhou Touhou 12 Increíble Touhou 12 Bueno, algún otro video del canal O alguna otra serie Pero nos vemos igual Y al gran jugador tú Claro Y a nosotros Bueno, gracias por jugar Me encanta Hasta el siguiente fantasma Si les quiere Y hasta el siguiente juego Hasta el siguiente gameplay de Touhou Si les quiere Hasta luego Hasta luego